¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos platicado acerca de muchas cosas, muchas cosas que van a suceder y muchas cosas que tienen que hacer. Sé qué tan preparados están para ello, qué tanto les ha movido lo que ven a su alrededor. No tienen por qué culparse, solamente tienen que comenzar a soltar. O sea, cada paso, cada muestra se da. Desean la luz y compartanla con los que lo rodean. Necesitan manifestar y compartir qué es lo que están dando a otros y qué es lo que van a compartir. ¿Qué es lo que tienen listos para dar? ¿En qué paso están? Sean certeros. No solamente de las palabras vive el hombre. Enfóquense, vean en dónde está su pensamiento, su sentimiento y hacia dónde están naciendo. Es importante que cada uno presente lo que está listo, lo que ya tiene trabajado. Es momento de que cada uno recuerde quién es. Ya les hemos hablado de que no están aquí por casualidad las personas que escuchan estos mensajes. Las personas que están viviendo lo que están viviendo en este momento no es por casualidad. Cada quien está viviendo lo que le toca. O sea, ¿de qué forma lo estás tomando? ¿Qué es lo que estás dando al mundo? Ya saben que no solamente están aquí para ustedes, sino para los demás. Es momento de que manifiesten y que manifiesten de verdad. O sea, no solamente ilusiones, espejismos. Es momento de que se muestre la verdad. ¿Quiénes son? Manifiesten al cielo, en la tierra. O sea, a través de ustedes, grandes milagros se verán. O sea, no tienen por qué dudarlo. Porque las cosas llegan en su momento. Llegan para todo. Y ¿quiénes están listos para recibirlo? No es momento de que se encierren en dolores, en culpas, en miedos. Es momento de que salgan, brillen y compartan lo que tienen para dar. Sí, tómenlo de manera sincera. Hagan con verdadera conciencia. No solamente hagan por hacer, sino hagan realmente desde el corazón. Desde ahí todo se manifestará. Este es el mensaje del Maestro Jesús. Y yo veo que se están conectando recién. Hola, Mireia. Hola, Eber. Mucho gusto. Y aquí estaremos la próxima semana. Por lo pronto les paso a la compañera, que ya se va a presentar solita. Hola, buenas noches. Yo soy Lucía. Hace un año pertenezco a Lemdu. Y bueno, con mucho orgullo, pues por primera vez voy a entregar una manifestación de mi don, que es la oración a través del decreto. Vamos a... Les voy a participar. A través de Los Ángeles hemos estado recibiendo varias, varias, digamos, manifestaciones. Y esta noche, entonces, vamos a sacar un mensaje. Voy a tener, como les decía, la oportunidad de entregarles un mensaje, de compartirles un mensaje desde el fondo del corazón. Es una manifestación de ellos. Yo solamente soy un canal. Espero ser un canal, pues lo más transparente, lo más impecable. Vamos entonces a leer. ¿Qué nos dicen los los ángeles? Dice, la vida te bendice con una familia cariñosa y estupenda. Una gran felicidad y una plenitud emocional están en el horizonte ahora. La armonía con las personas que amas está asegurada. Cuando brindas perdón, comprensión y bondad a los demás, eres recompensado con amor incondicional. Esta carta lo que nos dice es, en este tiempo es un tiempo estupendo para estar en familia, para compartir con los amigos. Todos estos cambios que se están dando nos mueven desde nuestro ser, desde nuestra alma, a manifestar el amor y la unidad. No solamente con nuestra familia acá en la tierra, sino con todos nuestros amigos, con las personas que nos rodean. A manifestar el amor que somos, la luz que somos, la bondad que somos y la misericordia de Dios que ya es en nosotros. Muchísimas gracias. Ya veo que muchos no lo sabían y pues yo tampoco sabía que puedo dar mensajes en vivo, así que si quieren preguntarme de una vez, pues aquí estoy. Voy a estar cinco minutos más aquí. Si quieren hacer sus preguntas, ya saben, la misma dinámica que manejamos en los grupos de mensajes del corazón. Pueden preguntarle a algún ángel en específico, su ángel de la guarda, arcángel, si tienen al arcángel de cabecera. Para muchos es arcángel Miguel, arcángel Uriel, Rafael, según el tema ya saben, se van presentando. También están los maestros ascendidos. Está Jesús, San Germain, la Madre María. O a quienes se sentan más identificados, más cercanos, o si necesitan un salón de orejas, pues también se los han. Se los recomiendo a San Germain, pero a quienes ustedes estén listos, los vamos viendo. Así que, pues espero a ver si tienen preguntas y no. Pues aquí me quedo platicando con ustedes un fact. Y también aprovecho para invitarlos a los grupos que tenemos vinculados a esta página de mensajes del corazón. Tenemos los dos grupos en mensajes del corazón, donde ahí los atiendo yo de manera abierta y gratuita. Damos mensajes de los ángeles, maestros ascendidos, almas en ausencia, de seres interestelares o de quienes ustedes necesiten. Y también tenemos el grupo de oráculo de ángeles con Roxángel. Ahí pueden recibir mensajes de sus ángeles a través de las cartas, así como ahorita lo hizo nuestra compañera Lucía. Y ya van viendo que también son certeros. Y les llega a cada quien lo que necesita. Así que, vamos paso a paso. Y también les comentamos que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí ponemos mensajes igual cada semana de los maestros ascendidos o de los ángeles. Esos los hacemos más producidos. Pero también van con la intención de que les ayude a dar un paso adelante. Y pueden encontrar nuestro canal a través de la Escuela de Lendo, que es parte de lo que hacemos aquí. Ya se habrán dado cuenta de que es época de cambios y que por eso nos estamos preparando. Ya en semanas anteriores, para quienes nos siguen, han visto que se necesitan muchos cambios para que la tierra se purifique. Es nuestra manera de apoyarlo. Nosotros somos canales y como estamos nosotros, se manifiesta en el mundo. Así que, ¿qué es lo que tienes en tu mente? Si hay ruido, recuerden que donde está la atención está la realidad. Así como pasa aquí. Sí puede haber mucho ruido, pero tratemos de enfocarnos. Como en todas las cosas, tenemos la oportunidad de decidir. Así que, ¿en dónde estás decidiendo poner tu atención? ¿En dónde te estás enfocando? Así como siempre nos dicen los maestros. Siempre tienes el derecho de decidir. Es parte de ti. Así que, hay que tomarlo y tomarlo hacia lo mejor para cada uno. También, también, acerca de los movimientos, de los cambios que se están dando en la tierra. Tomarlos con paz, con la mejor actitud. Porque así es como vamos a ayudar a otros y como se requiere en este momento. Ya algunos están viendo la posibilidad de moverse. No tanto físicamente, no tanto mudarse, sino más bien moverse de dónde están ahorita. Cómo es lo que están haciendo. Acerca de su misión de vida. Acerca de por qué nacen en días de terremotos en México. Saben que es muy importante. Y es momento de que se comiencen a dar muchas cosas. Ya lo irán viendo cada uno y en su particular caso. Porque a cada uno se le presenta lo que requiere. Eso siempre lo hemos platicado. Y así se dará. Y ya lo van comprobando. Para muchos se les presentan como pérdidas o como muchos movimientos internos. Pero siempre necesitan regresar a su paz. Y desde ahí hacer. Desde ahí encontrarán que realmente son diferencia. No solamente para ustedes, sino para los demás. Que ahorita es momento de servicio. Momento de abrirse. Y momento de comenzar a dar pasos adelante. Como siempre les digo. Los mensajes están para que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia. No solamente para hacerlos sentir bien. O hacerlos olvidar un poco su tragedia. O lo que esté sucediendo en ese momento. El movimiento interno que se tenga. Sino el punto es comenzar a hacer de manera que vaya hacia su resolución. Que eso es lo importante. Que cada uno dé pasos adelante. Y que se manifieste de manera perfecta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no yo les hago preguntas. Y si gustan me las pueden contestar. Yo tengo una pregunta que es muy relacionada a lo que se está viviendo en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que les significan estos movimientos? ¿Qué es lo que les está dejando? ¿Están centrados o hacia dónde van? ¿Cómo se sienten al respecto? Es para sus respuestas. Y si no llegan ahorita, se los vamos atendiendo poco a poco. Comenten este video y los vamos viendo. Hola Romina. La veo. Preocupada. ¿Y qué tal que intenta soltar? Suelta la idea que tienes de las cosas. De cómo deben de ser las cosas. Y cómo debes de ser tú misma. Siempre vas muy preocupada por cómo están las cosas. O cómo deben de ser. Suelta las expectativas. Y comienza a liberar. A liberarte. Quizá eso te funcione. ¿O no crees? Eberjá. Que todo pasa por karma. Bueno, respecto al karma, me parece que cada uno le llega lo que requiere. Pero también cada uno atrae lo que piensa, lo que siente. Todo va unido, todo va unificado. Así que creo que va todo en un mismo camino. Bueno, si comienzas a unificar tu estado de ser, ayudarás al otro. Quizá no a llevarlo de la mano, pero quizá siendo un ejemplo, eso es lo que abrirá los caminos. Eso es lo que manifestará. Hola, Laura. Preocupada por la seguridad. Preocupada. Sí, porque estamos protegidos y las cosas se dan de manera perfecta. Y la preocupación solamente hace que no seas capaz de sentir esa protección. Así que son totalmente contrarios. Mejor ir felices o ir altos. Como nos dicen los maestros, no validar lo que ven nuestros sentidos, sino validar lo que somos. Ver más allá. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Bueno, creen. Y otra pregunta. ¿Qué es lo que más les cuesta soltar? Soltar puede costarles trabajo. Soltar la idea que tienen de sí mismos. El trabajo estable. El creer que si no te comportas de una manera o no logras en la vida, no vas a hacer algo. Llenar los estereotipos, la familia. Pero si fuéramos con la idea de que todo pasa por una razón y que todo va de manera perfecta, todo va cuidado. ¿De qué tendríamos que preocuparnos? Porque no soltaríamos. Nuestra idea de soltar o no solamente va por nuestra idea de que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos. Que todo debe de manifestarse de cierta manera. Y si no entra dentro de esos parámetros, ahí es cuando todo se rompe. Y quizá eso es necesario para dar un paso adelante. O quizá, ¿no? Si vamos flojitos y cooperando, no se necesita que se rompan tantas cosas, ¿no? Como siempre dicen los maestros, ya que avanzas en el camino, te das cuenta de que realmente no era necesario pasar por tantas pesadumbres. Es más fácil ir flojitos y cooperando. Soltar las ideas que tienes de sí mismo. Soltar los juicios. Soltar las expectativas. O soltar lo que no quieras soltar. ¿No crees que es momento ya de soltar? ¿Otra pregunta más? ¿Sabes que tienes el poder de resolverte al 100? ¿O no lo creen posible? ¿Creen que depende de alguien más resolverse? Me aparece. Y lo que yo he visto es que cada uno tiene el poder por lo menos de decidir cómo toman las cosas. Y ya de ahí manifestar su realidad. Donde está tu realidad. Donde está tu atención. Está tu realidad. Así que, ¿a qué le estás poniendo atención? Oye, Berjá. Un mensaje... Ok. Un mensaje de Arcángel Rafael. Ok. Dice Arcángel Rafael acerca de tu salud, Berjá. Dice que sueltes... Hablando de soltar. Dice que tienes muchas expectativas. Dice que te has dado a la tarea de ayudar a muchos. Dice que eso no es que esté mal, sino que aprendas a respetar el camino de cada uno. Cada quien tiene su tiempo y su espacio. Cada quien tiene su tiempo y su espacio. Dice que lo que pasa en tu salud es que absorbes. Tienes mucho a empatizar. Y eso te jala mucha energía. Dice que comienzas a purificarte con los... Sé que ya has movido varias cosas, pero que necesitas liberar más. Que vayas en paz y vayas en apertura. Sé que no tienes por qué cerrarte a nuevas oportunidades. Que manifiestes las posibilidades más altas y que te ayuda a desintoxicarte. Que ahorita lo que necesitas es soltar todo lo que ya has absorbido. Necesitas sacar. Habla mucho de la sal. Acerca de purificarte a través de la sal. Te puedes ir al mar. Métete al mar. Si puedes tomar agua con sal y limón. Arlo. Es purificar, desintoxicarte. Sé que poco a poco las cosas se van a dar. Pero que necesitas estar confiando y en apertura. Que ahorita ya estás muy abierto. Pero poco a poco las cosas se van a manifestar de manera diferente. Espero que te sirva. Creo que nadie más tiene preguntas. Entonces, ahora sí, me despido. Y espero. Los vemos la próxima semana. Y ahora sí, si tienen preguntas, las vamos atendiendo. Váyanlas escribiendo en sus comentarios. Si tienen preocupaciones o lo que nos quieran compartir. Aquí estamos. Hola, Alma. Espero que te sirva, Everha. A ver, dime, Alma. Aquí estoy. Me alegra que te haya ayudado, Everha. Te espero, Almita. Romina, escríbeme y te contesto de una vez. Si alguien más tiene preguntas, de una vez. No, Romina pregunta que si el grupo será abierto. No, el grupo sigue siendo cerrado. Y nos vamos contestando sus preguntas ahí mismo. Pero esta es otra posibilidad que abrimos. Ahorita lo que nos están pidiendo mucho es la apertura. La posibilidad de que más personas lleguen a nosotros. Y nosotros tenemos que ponernos. Así que aquí estamos dispuestos al servicio. Y lo que se vaya presentando, poco a poco ahí vamos. Gracias, Flora. Un abrazo también. Entonces, ¿hay preguntas? Alma dice que sí, pero no la veo. Bueno, si no, me voy a despedir por esta semana. Clau dice, mi hermana pregunta que si después del sismo y pérdidas, decía que si se tienen muchos problemas de salud, que tienen que aprender. Pues ya después de cada movimiento hacia sismo o lo que se dan de las inundaciones, todo eso, la gente lo que mueve mucho es el miedo. El miedo lo que causa son muchas sensaciones, emociones fuertes. Y las personas más sensibles, más abiertas, lo van sintiendo en su cuerpo. Muchas personas lo manifiestan como dolores de cabeza o cosas así. Eso es normal. Pero lo que se puede hacer es estar en paz, estar tranquilos, sobre todo en su centro. Cada uno ya debe de saber qué es lo que le ayuda para estar felices, estar bien. Si no les ayuda a ver noticias, pues no las vean hasta que estén listos. Porque ahorita es un trabajo interno y de esa manera pueden ayudar a más. Si su manera de ayudar es moverse físicamente, pues adelante. Pero ahorita lo que se requiere es tener equilibrio, sobre todo para las cosas que sucederán después también. Se necesita de fortaleza y se necesita de estar enfocados. Cada uno a su manera, pero tengan paz, eso es importante. Eso nos lo han indicado mucho. Recuerden la frase. Donde está su atención está su realidad. Y vean más allá de lo que muestran sus ojos, de lo que muestran sus sentidos. Como en meditación, que se salen y comienzan a sentir que son libres, que están ligeros. Esos estados, consígalos estando en el día a día. Eso les va a ayudar mucho. También lo personal, eso es lo que practico. Espero les sirva. Entonces, Romina dice... Claro, si quieren compartir este video, lo pueden hacer. Este video está hecho para que llegue a más personas. Y además, está directamente en la página de Mensajes del Corazón en Facebook. Ya saben, la dirección Canalizaciones Lembrook. Y el propósito es eso, llegar a más. Así que si lo quieren compartir, por favor háganlo. Nos darían un gran favor para poder llegar a más y poder ayudar a más. Pues sí, Alma, no veo tu mensaje ahorita. No veo tu mensaje. ¿Podrías volver a escribir, Anita? No veo tu mensaje, no veo tu pregunta. Solamente veo que me quieres hacer una pregunta, pero no veo cuál es tu pregunta. Sería importante saberla, si no. Sería un poco diferente. Seguimos esperando. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? Ya. Acabamos por hoy. Hola, Clau. Un gusto verte también. Bien. Entonces, nos estamos viendo aquí cada sábado a las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Si tienen pregunta, las vamos atendiendo. Y también tenemos los mensajes de Los Ángeles, Maestros Ascendidos o, según se nos vaya indicando, el mensaje con las cartas. Y si se anima, hacer decretos, que ahorita no lo hizo. Pero vamos poco a poco. Vamos adivinando los detalles. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós, yo también te recuerdo con cariño, claro. Un beso. Bye. Están bien todos. Bye.